La múcora está en el suelo y mamá no puedo con ella La múcora está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella la mujer es en el suelo y man no puedo con ella me la llevo a la cabeza y mamá no puedo a ella la mujer es en el suelo y mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza y mamá no puedo a ella ¡Gracias! ¡Gracias!